¿Qué pasa con los comparendos educativos? ¿Qué pasa con los comparendos educativos? ¿Cómo autoridades para ejercer control en las vías públicas? También estamos haciendo un control de documentación, vamos a revisar todos los documentos de los vehículos que andan en las vías públicas, motocicleta, carros particulares, carros de servicio público. Todo eso vamos a revisar en el transcurso de la semana para empezar a hacer un balance, cómo vamos a empezar a perfilar, a organizar el municipio de Turbo.